Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuellas. ¡Hola! Mirá como las domino ya, mirá, se queme, mirá. Reto a cualquiera. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Perdón, qué aterrizada, estoy practicando en la aterrizada, chicos, así que no se rían. ¡Un aplauso! Mirá la casa llena de la Red 1. ¡Qué público el de hoy! ¡Jueves, juevesito! Los jueves se han apoderado de cierta forma de los jóvenes, creo yo, y hoy no es la excepción. Está el Colegio Venancio Aquino. ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Juventud, divino tesoro! El futuro del mañana, por eso hay que estudiar, chicos, hay que estudiar. Este que se hace, el que es el top del curso, después lo van a ver. Ustedes estudien, porque depende de ustedes para que nos gobiernen mañana. Así que, aplauso para la juventud. Dicho esto, les decía yo que el jueves, de alguna manera, se apoderaron de los jóvenes, y es por eso que hoy los grupos que van a competir son jóvenes. Va a ser un programa que nos encanta, porque es un programa tipo Versu. Por un lado, están ellos, el nombre que han elegido para venir a competir acá y tratar de ganarse un pasaje a Punta Cana. Por supuesto que, si les va mal, si les llegara a ir mal a cualquiera de estos dos equipos, se van a casita con ¡3.000 bolivianos! ¡Qué lindo de venir, jugar, entender cómo hablamos los bolivianos, cómo nos comunicamos, y encima, ganar premios. Para eso es este programa. Así que, se los voy a presentar a los protagonistas. El nombre me llama muchísimo la atención. No sé si son o les gustaría ser. Bueno, ahora me van a entender ustedes en casita. Señoras y señores, el primer equipo de esta noche viene a competir. Son todos varones y amigos con ustedes. ¡Los Matriki! Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Matriki! ¡Sí! ¡No me quiero casar! ¡Ay, que es el amor enemigo! ¡Vengan ya, mis Matriki, querido! El capitán de los Matriki se llama Víctor. Yo me imagino que los cuatro son casados, se fueron de luna de miel todos, por eso que son tan amigos. Así es, Víctor. Te imaginaba mal. Bueno, de entrada estoy mal. ¿Por qué se pusieron los Matriki, entonces, Víctor? Bueno, como verás, todos somos jóvenes. En algún momento, hace un tiempo atrás intentamos dar el salto de calidad, de poder casarnos, pero no se dio, ¿no? No se dio por cosas de la vida, no se dio. Y bueno, después de eso formamos un grupo muy bueno, somos amigos todos de chicos. Y tenemos un equipo y muchos grupos en los que vamos con Matriki, porque esa es nuestra perspectiva, ¿no? De que fallamos una vez, pero lo vamos a seguir intentando. Espera, espera un ratito. A ver, un ratito. ¿Ustedes de los cuatro estuvieron a punto de casarse y no se casaron? No, solo estos dos aquí. ¿Y por qué usted lo dice? Como que si vuelves, no, son estos los de la lepra. Espera, espera un ratito. ¡Qué bárbaro! ¿Usted estuvo a punto de casarse, Víctor? Correcto. ¿Y no se casó? No, no, no. ¿Por qué? Podemos omitir esa parte. No, seguramente te pillaron, Víctor. No, 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 no fue por ese lado. ¿La pillaste entonces, Víctor? No, tampoco, 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 pero... ¿Estaba ya todo hecho, ya los invitados y todo o cómo fue? Estábamos en esa parte haciendo la lista. ¿En qué parte estaban? De la lista. ¿En la parte de la lista? En la número 6 ya. ¿Las otras partes ya las habían... Ya habían hecho el chequeo? El chequeo, el chequeo, el chequeo y todas esas cosas. ¿Ya habían chequeado? La lista, la lista. Entonces uno de los dos chequeó bien y dijo, no, ni idea, no me caso. Sí, después, en una decisión de los dos, decidimos que mejor no. ¿Se quedó ahí? Se quedó ahí. Pero no ponga música triste. No le ponga triste porque ahorita está... Ya se superó. Ya se superó. ¿Hace cuánto fue esto, Víctor? Y ahora ha sido en el 2018. ¿Y qué de la vida de la chica supiste algo? No, pregunté eso, Rol. No, porque fuera el colmo que ya se había casado en dos años. Tiene dos hijos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene dos hijos. Están casadísimos. ¡Casada! Felizmente. Un saludo. La producción está buscando su Facebook. Lo que dice el nombre. Aquí está el Facebook de la señorita. Lo vamos a mostrar a continuación. Con ustedes, enseña la persona de la... Mirá tu cara, te asusta. Bueno, todo pasa por algo, mi querido Víctor. ¿Ahora está usted soltero? Soltero. Y miren el galanazo. Un aplauso para Víctor, que está soltero, muchacha. Y está con ganas de amarnos, Víctor. Ahora sí. Bueno. Grupo de amigos. Entonces, ¿quién más se iba a casar y no se casó de ustedes? ¡Pierre! ¿Cómo estás, Pierre? Bien. Ya tantos años, no estoy bien. No te estoy entendiendo, Pierre. Estoy muy bien, Ronico. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un poco nervioso por tus preguntas. ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué, Pierre? ¿Pero te duele hablar del pasado todavía, Pierre? No es dolor, sino que es un poquito de pena. Un poquito de pena. ¿La extrañas de vez en cuando, Pierre? No, para nada. Igual felizmente casado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se consumó eso? Este... No... No sé, digamos. ¿Cómo no vas a ver? ¿Nunca te dijo? ¿No me digas que te dijo voy a ir a comprar cigarros y no volvió a bella? ¿Fue algo así? ¿Cómo que fue algo así? Se fue del país. Se fue del país. ¿Y sin decirte nada? Me dijo, pero... ¿Qué te dijo? Me voy. Se fue. ¿Y se iban a casar? ¿Había planes de matrimonio? Había. No me digas que te quedaste con las invitaciones hechas. No, no. No, no le entregamos las invitaciones. ¿Compraste el anillo? Con el anillo. Ah, eso sí. Fue un compromiso. Obviamente te lo devolvió el anillo antes de irse. Eso no, eso le quería decir. Nunca. Aquí fue ya la oportunidad. ¿Se fue anillo y todo? Oro blanco. Oro blanco. ¿Cuánto estamos hablando más o menos del oro blanco? En dólares. Y es lo que menos hay ahorita, por Dios. Y escúchame más o menos, arriba de... 300, no. ¿300? Sencillón. Sencillón. ¿300 y algo? 300 y alguito. Yo creo que deberíamos decir su nombre para que te mande el anillo. No, no. Solo su nombre, no el apellido. No, no. ¿Para qué? Es que cómo se va a llevar tu anillo, por Dios. Era para ella. Y ya se casó, no me digas que tiene dos hijos igual como el de... No, un hijo nomás. Un, un, un. ¿Qué fueron? Un aplauso para los matriquis. Cosas de la vida. Decime, Víctor. Rapidito, decime, ¿qué pasó? No, que por ahí podría preguntarle a Miguel qué pasó hace tres meses. Miguel, ¿qué pasó hace tres meses? Terminé con mi ex. ¿Qué iban a casar? Estábamos en esos planes. Bueno, después vamos a contar a Miguel, tengo que presentar a su oponente. Pero aquí hay historia para rato, muchachos. Así que este programa va a estar hermoso, hermoso. No se lo pierdan ni se le ocurra cambiar en la pausa. Atención, señoras y señores. Los matriquis se van a enfrentar a ella. Grupo de amigas, no se callan nada. Se conocen absolutamente todo, todos los chimes de este pueblo y de todo el país. Si usted las conoce, no se haga enemiga de ellas. Siempre sonríales. Porque puede que sepan algo de usted y no tengan el mínimo respeto y temor de contarlo. Así que se las voy a presentar. Nos van a contar de dónde son amigas, pero mirá el nombrecito que han traído con ustedes. Esta noche en 100 Bolivianos dice... ¡Las Chismosas! Chicas, nosotras somos... ¡Las Chismosas y las Quesos! ¡Las Quesos! ¡Las Quesoportes! ¡Epa! ¡Ay, de buena! ¡Y a las Chismosas de linda! ¡Eso! ¡Aplauso para las Chismosas! ¿Cómo están? Andrea, se llama La Capitana, chicos. Hoy voy a sudar más que nunca. Estoy con unos remedios así por mi pie y todas esas cosas. Andreita, ¿cómo está usted? La Capitana de La Chismosa. Hola, ¿qué tal, don hijo? Muy bien. ¡Qué bonita sonrisa que tiene, Andrea! Gracias. ¿Quién diría que detrás de esa sonrisa hay una boca llena de chismes y cuentos? Una víbora. ¡Uy! Atención. Lo dijo ella, no lo dije yo. Así que ustedes saben un par de chismecillos por ahí. ¿Por qué las Chismosas, Andrea? Porque lo que nadie sabe, ya nosotras lo sabemos. Ustedes ya lo saben antes de que pase incluso. Nos juntamos para nada más. Para nada más. Bien. La agenda ahí está ya. La agenda y cómo se... ¡Ay, por Dios! ¿Tienen enemigas, chica? ¡Harta! ¡Harta! Bueno, todos tenemos uno, a veces. Preséntame al equipo, por favor, porque por acá al frente está grave la situación. No sé si escucharon algo. Escuchamos. Bueno, muy triste. Queremos saber la situación de ustedes ahora. Contame, Andrea, ¿con quién viniste? Bueno, vine con mis tres Chismosas. Ya. Y aquí primero tenemos a Alison. ¡Alison! Alison, chismosa, empresaria, arreglada. Hace más de siete años. ¡Epa! Está, el tren está ahí, mira ya. Se ve el humo y toca la oscina. Siete años vas de relación, Alison. Sí. Ya desde el colegio aún, ¿no? Desde el colegio. Desde el colegio. A ver, chica. Todos juntos. ¡No! Vamos de colegio, en los recreos. Hasta luego. Se la chuñaron, para los que no saben qué es chuñar. ¿Se escaparon alguna vez del colegio juntos? Una que otra vez. No, no. Bueno, qué lindo. Que viva el amor. Un aplauso para Alison. Siete años. Yo creo que comemos torta este año. Tiene más. Más de siete años. Más de siete años. ¿Va por ahí? ¿Usted también está de pareja, Andrea? Yo después cuento lo mío. Ahí está. Soy la capitana, dígale. Claro. ¿Y Natalia? Natalia, la doctora. La doctora. Que también está arreglada. Va más de tres años. Pero, hombre, que el amor les encontró. Claro, Nico. Nos encontró con fuerza, ¿no? Nos agarró fuerte. Se nota. Tres años. Pero el chisme con Natalia es... Es hermoso. Hermoso. Precioso. Cada una me va a contar un chismecito que sepamos todos o que no sabemos y ustedes nos van a contar, ¿ok? Ya, perfecto. Claro, claro. Y está Melissa también. Melissa, arquitecta. ¿Arquitecta? La arqui. Sí, yo soy. La arqui. Que ella no está, está con el corazón. Está medio... Su corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado. Está disponible. Está disponible, Melissa. ¿Cómo hacen aplausos? Y acá, acá la antena parabólica, ¿no? De los matriquis. Dijo soltera, dijo disponible, dijo disponible. A ver esto. La pueden buscar en Facebook, TikTok, Instagram. Ahí está. Vamos a ver todas las redes sociales de Melissa para que encuentre el amor. Y usted está comprometida también, Andrea, arreglada. Yo estoy arreglada. Está arreglada. Hace siete años. Y un poquito más. ¿Y qué viene a molestarla a su compañera si usted lleva el mismo tiempo? Exacto. No la estoy molestando, la estoy presentando. Está presentando. ¿Y la tengo por cuándo? La característica. Señoras y señores, por un lado tenemos el equipo... Iba despechado, iba a decir, no, los matriquis. Y por otro lado, las chismosas. Está todo listo para que comience 100 bolivianos. ¡Vicen! Entonces nos queda nada más que decir que Víctor y Andrea a jugar ronda simple. Bueno, muchachos. Atención. Serán ocho respuestas populares, Víctor y Andrea. ¿Se saludaron? No. No se saludaron, Víctor. Qué bárbaro. Hola, Víctor. Bueno, está con siete años. Está perdiendo. Sí. Atención, muchachos. La primera cita es muy importante. Partiendo por el lugar y terminando por la comida. En una cita amorosa. Es por eso que le preguntamos a 100 bolivianos y les pedimos que nos digan... ¿Qué no comerías en tu primera cita? Leche. ¿Cómo? Leche. Algo que tenga leche. 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 No comería, Víctor, en su primera cita leche. Estará leche. ¿Qué dicen los bolivianos? No, señores. No está leche, mi querido Víctor. Lo siento, así que la oportunidad la tiene mi querida Andrea. Andrea, ¿qué no comerías en tu primera cita? ¿Alitas de pollo con barbacoa? Ay, Tandeli. ¿Por qué se rió usted, Víctor? No, no. ¿Qué le hizo acuerdo? Nada, nada, nada. Pero se la ha reído en su cara a esta chica, por Dios. No, no fue por ella. No recuerdo. ¿Se acordó? Se acordó de la ex. Se acordó de la ex, de la que ya tiene dos hijos. La pedida. ¿La pedida? ¿Fue con pollo? Nada. ¿Fue con pollo la pedida, mano? No te la puedo creer, Víctor. Ahora entiendo todo por qué se fue esa chica. Bueno, mentira, Víctor. Se van, pero vuelven mejores. Así que usted tranquilo. Atención, estará Alitas de pollo con barbacoa. ¿Qué dicen los bolivianos? Está la número dos, por lo tanto, jugamos con las chismosas. Este es el punto de Alison. Atención. Señoras y señores, Alison no sabe si venir, si quedarse. No, no. Usted se queda ahí nomás, Alicita. Tranquila. Alison, antes de continuar, le voy a pedir que me vaya pagando el primer chisme de la noche. Por ejemplo, un chismecito, Alison, que podamos saber todo el país. ¿Tiene alguno por ahí? Uno público, uno personal. Ah, ¿sabe, público? Uno así, lo que usted quiera, mejor. Sí, si lo conocemos todos, digamos, ¿no? ¿De quién tiene chisme, Alison? Déelo ya. Uno mío, uno mío. ¿Quiere? Lo que usted quiera, de la vecina, si quiere. Del colegio, de la U. Bueno, en la vecina, puede ser, porque hay una vecinita, por ahí. ¿Qué hace tu vecina? Se escapa en las noches. ¡No! Aquí es donde todo el público dice conmigo. ¡No! ¿Se escapa? ¿A qué hora de la noche, más o menos? Tipo dos y media, una. ¿Una de la mañana? ¡No! La pregunta es, ¿y qué hace despierto usted a esa hora? ¿Qué hago cubrirla? Bueno, me gustó el chisme. Un aplauso para Alison. Está bonito el chisme. ¿A dónde tiene? Alison. Te pregunto, Alison, ¿qué no comerías en tu primera cita? Ajo. Ajo. Pero con ajo. 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 ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, Alison. Así que es el turno de Natalia. Atención, la más chismosa del grupo. Le encanta chismear por lo que me dicen las chicas. Así que, ¿tiene uno rapidito o no? ¿O después? Después. Después. Ok, vaya pensándolo. Natalia, ¿qué no comerías en tu primera cita? Tacos. ¿Tacos? Tacos. ¿Cómo te van a dar tacos en la primera cita, no? O el taco uno lo come ahí, se derrama y es... Claro. No, es complicado. Estará tacos. A ver, ¿qué dicen los bolivianos? No, está el segundo strike. Se junta el equipo de los matriquis para robarle los puntos a las chismosas en caso de que haya un tercer strike. Atención, Melissa. Todo cae bajo su responsabilidad, mi querida Melissa. ¿Está nerviosa, Melissa? No, no estoy. Bueno, cuéntame un chisme, entonces. ¿Ahorita? Ahorita. Bueno, que en la universidad tengo amigas que no entran a clase por irse con el cortejo. No te la puedo creer. No quieren estudiar. No quieren estudiar. Y encima sus padres pagando el semestre, que es tan caro. Qué bárbaro, chicas, debería darle vergüenza. Irresponsables, ¿no? Un saludo a todos los docentes que están mirando este programa. Un saludo a los docentes de la católica. La católica, mira ahí. No son tan católicas sus alumnos, docentes. Ok, gracias por el chismecito, Melissa. Atención, Meli. ¿Qué no comerías en tu primera cita? Comidas con huevo. Puede ser... Una pasta. Una pasta. Sí, con una crema de huevo, algo así. Nada que tenga huevo. Nada que tenga huevo. La primera cita, cero huevo. No, cero huevo. No se puede. Perdón, Víctor. Perdón. Ronald, Ronald. Ronald. Escuché su carcajada. ¿Escucharon, chicas, su carcajada? Sí. ¿Ustedes son de dar el huevo en la primera cita? ¿Por qué les parece absurdo? Mejor un helado. ¿Para qué? Todavía no es tiempo. ¿Por qué se rió usted cuando dijo nada de huevo en la primera cita? No, no, aquí. Estoy a ti de recuerdo todavía. Ay, que están recordatorios hoy. Están pensando todo el tiempo los chicos. Ok, huevo. Huevo no comería en la primera cita. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, muchachos. Atención. Es su oportunidad de los matriquis. Vamos a darle opción al capitán Víctor. Allá por allá, mi amigo Pierre, dele una opción a su capitán. ¿Qué no comerías en tu primera cita? Pescado. Pescado. ¿Sopa? ¿Miguel? Sopa. Sopa. No da la sopa, imagínate. ¿Y Ronald? Sopa. Yo creo que es sopa. Sopa también. Pescado y sopa son las opciones, Víctor. Usted es el capitán, usted decide. ¿Qué no comerías en tu primera cita? Pescado. Pescado. Imaginarle la espina después. ¿Cómo? Imaginarle la espina después. Llevarle a un lugar, Carlos, donde un pescado no tenga espina. Por Dios, Víctor. Atención, encima se atoran estos muchachos al comer pescado. Señoras y señores, ¿estará para robar puntaje? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Están, señores! Por lo tanto, la primera ronda de la gala es Lopatrici. ¿Están felices, muchachos? ¿Están contentos? Llegó la hora de la fecha. Tienen que estar contentos porque 10 puntos robaron. Está dura la calle. Está dura la calle, muchachos. No somos maleantes. ¿Qué respuestas faltaron? Casi todas faltaron. Vamos a ver lo que respondieron los bolivianos. Mirá. La número 8 era... Hígado. ¿Te imaginabas una primera cita y que te pongan un hígado ahí, Alison? No. Ni idea. ¡Qué asco! La número 7... Frijoles. No, pues, haceme el favor. Te voy a llevar de primera cita y vamos a comer poroto. Me muero. La número 6... Ají picante. Bueno, hay unos que les gusta harto ají, ¿no? Que pique, ¿no? Bueno, esa es dudosa. Atención, la 5... Sopa. ¿Quién dijo sopa? Allá dijeron sopa. Mirá. La número 4... Carne churraco. Ay, a mí me encanta. Pero no sé si para la primera cita... ¿A usted también? Bueno, los bolivianos respondieron... Carne o churraco. Como que no, claro, va a estar parrillando el tipo si lo que quiere conquistar. Y la número 3... Cebolla. La cebollita. Cebolla. Obvio. La cebolla porque por ahí hay besos. En la primera cita debería haber besos, le pregunto, Natalia. No. La verdad que no. Se ríen tus amigas, Natalia. Es su hermana. Es su hermana, encima, ¿sabe que está mintiendo? ¿Por qué nos miente a nivel nacional, Natalia? ¿Estás soltera usted, Natalia? ¿Mentirosa? No, estoy arreglada. Ah, con razón. ¿Y le dio el... Con el chico que está saliendo actualmente, ¿le dio un beso en la primera cita? No, claro que no, Juanito. Ah, claro, tiene que decir que no, pues. ¿Alguna vez en su vida dio un beso en la primera cita? Listo. Con silencio, nos quedamos. Ronald y Allison se vienen a jugar Ronda Simple. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Atención, serán ocho respuestas populares. Mucha suerte. Cuando estamos enamorados, el coqueteo con palabras nunca falta y nunca falla. Nos encanta que nos digan cosas bonitas cuando estamos en pareja. Ahora, atención, le consultamos a 100 bolivianos y les preguntamos, nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja. Mi pastelito. Pastelito. Ay, pastelito, dijo Ronald. Dijo acuerdo. Atención, estará pastelito. ¿Qué dicen los bolivianos? La más popular, señores. Y vamos con los Matriki. Muy bien, ahí Ronald. ¿Le había dicho a alguien antes ustedes pastelito? No, pero se me vino a la cabeza. No he tenido la suerte todavía. Lo que piensan los bolivianos, digamos, ¿no? Es más o menos como pensarían los malivianos. Muy bien. Miguel, le toca a usted contar la historia. ¿Qué pasó hace tres meses? No fue, Ronico. ¿Cómo no fue, Ronico? Yo no tengo la culpa. La culpa la tiene Víctor y ahora tengo a todo un país esperando. Ahí está el de los lentes. Tenía que contar que no se olvide, Ronico. Y eso estoy haciendo de mi trabajo, Miguel. Además, la chismosa. Está ahí. Chicas, pueden hacer como que estén anotando. Atención, la chismosa está tomando apunte. Todo el país, todo Bolivia quiere saber lo que le pasó a Miguel hace tres meses. Te escuchamos, mi querido Miguel. Lo que pasa es que estábamos planeando ya para poder tener ideas. Cuando usted dice que estábamos planeando, perdón que lo corte. Cuando usted dice que estábamos planeando, ¿quiénes estaban planeando? Yo y mi ex, ¿no? Ahora es su ex. Ah, ya. Después vamos a entender. Seguí, Miguel. No, pero estábamos planeando para poder hacer los planes para casarse, tener ideas de eso. Comprar el anillo. Yo lo tenía en mente, ¿no? Pero de repente, pues, pasaron las cosas. Pues, vos no sabés cómo pasan. De la nada nomás. Hubo algunas peleitas. Vos sabés, me dijo. Vos sabés cómo pasa. Yo no sé, porque no estaba ahí, Miguel. Pero vos tenés experiencia, güey. Pero, ¿cómo? ¡Ah, mirá! Yo ni siquiera he comprado nunca. O sea, más bien vos te salvaste porque estaba en mente comprarlo, el anillo. Pregúntale a Pierre lo que vale un anillo. Pierre, usted se está riendo porque usted sabe lo que vale un anillo. Víctor, ¿usted también llegó a comprar el anillo? Junto con Pierre pusimos el anillo. Bueno, los dos juntos. Bueno, los dos juntos a comprarlo. ¿Cómo? La pedida de matrimonio. La pedida de matrimonio, güey. Juntos. Pienso que no deberíamos entrar en detalles, Ronico. Ya estamos en Miguel. Ya están solos, ya hay que continuar, ¿no es cierto? Bueno. Y escuchame una cosa. Va a ser bien. Estoy imaginando que juntos pidieron la mano. Hicieron despedida de soltera ellas juntas también. No sé. ¿Ustedes la hicieron juntos su despedida de soltero? No, 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 no. La pedida de mano no va a ser. Bueno, la pedida, la pedida no va. Ok. No, nos distraigamos, chicos. ¿Continúa, Miguel? No, eh. Y quedamos, eh. Después, ella de repente no quiso, o sea, nada. Empezó a cambiar. Y después el otro día lo vi con otro pelado, ¿no? Víctor, no te ríes. Te pasó lo mismo, Víctor. Víctor, tu ex tiene dos hijos. ¿Qué te está riendo? Pero, ¿cómo se le va a reír así al amigo, Víctor? No, es mi amigo de infancia. Hay esa confianza. Entonces, ¿por qué se ríe usted? Pero es como lo hice directo, ¿no? Al día siguiente estaba con otro. No, es así. Es así, pues. Es que es serio, Víctor. ¿Están anotando? ¿Están anotando? Ok. Esto es serio. ¿Qué decía, Víctor? Es serio. No, es serio. Hay que respetar. ¿Al otro día ya estaba con otro la fufuruja? No, mentira. Sí, al día después. Al día después. Ponele que un sábado a las cuatro y domingo a las siete ya estaba. ¿Cómo estaba? En otra actividad. Estaba arreglado. En otra actividad. Bueno, pero Miguel, ¿vos cómo te sentís ahorita? Estoy bien, porque creo que fue la mejor decisión. Porque me di cuenta a tiempo tal vez de las cosas. Vení dame un abrazo, Miguel. Vení dame un abrazo, Miguel. ¿Me entienden? Un aplauso para Miguel, porque se nota que al hombre lo golpearon. Pero yo le voy a decir algo. Dígame. ¿Qué? ¿Me está hablando Pierre? No, usted lo entiende, digo. Yo lo entiendo. A mí también me ha golpeado el amor muchas veces. Te entiendo, Rony. Y se vuelve masoquista uno a veces. Mi querido Miguel, le prometo que va a llegar otra. No, va a llegar. Va a llegar. Su tiempo de vida llega. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué sabemos de la ex? No me digas que se casó. Se va a casar, parece. Me dijeron, me dieron el chip. Yo no sabía. ¿Qué le dijeron? Víctor, ¿sabes? No sé. Víctor, ¿qué pasó con la ex? No, no, no sé nada, la verdad. No hablo yo con ella. ¿Se va a casar? No, no sé. ¿Qué hace usted hablando con la ex de su amigo? No. No, no, no es lo que piensa, no es lo que piensa. A ver, entonces cuente. ¿Usted sabe algo de la ex? Pasa que vive cerca de donde vivimos. Ya. Ya vive cerca. Y por un entorno que hay, se saben cosas. ¿Qué cosas? No, se saben cosas. ¿Qué cosas? Cosas de cha-cha-cha-chan, digamos. ¿Se va a casar? Está en planes. No me digas que se va a casar porque está... No, no, no. Ay, ya, pero el calmo, ya me muero por esto. No, no, no. Ella es buena chica. Un aplauso para Miguel, un aplauso. Ella es buena chica. Dice, sí, esperemos que hablar bien de nuestra ex. Me gusta, Miguel. Bien. Ok, Miguel, vamos directamente al juego. Y olvidémoslo de las ex, que las ex ya fueron. Pasado. Pizarro. Muy bien. Atención. Nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja. Frutillita. Frutillita. Se está casando Frutillita. No, no, no. Perdón, perdón. Se pido, pido, pido. No, no, no. Culpa, te pido disculpa, Miguel. Te pido disculpa. Atención. Estará Frutillita. Ahora, ¿qué dicen los bolivianos? Está muy yeta, Miguel. Estrá y. Estrá y, Miguel. No está Frutillita. Atención, Pierre. El hombre que sabe cuánto cuesta un anillo de compromiso y cuánto vale el extranjero. ¿A dónde se juega al final a vivir la ex? A un país vecino. A un país vecino. No vamos a decir el nombre porque Brasil conoce todo el mundo. Bueno, mi querido Pierre, le pregunto. ¿Nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja? Pudín. Pudincito. Pudincito, está bien. Está bien, porque se ríen de Pierre. Pudincito. Pudincito, vení y dame un beso, caramelito mío. Alguna cosa así, ¿no? Ahí le decían Pudincito. Pudincito, atención. Estará Pudincito. Veamos qué dicen los bolivianos. Está Pudín. Y ustedes se ríen, mirá, chicas. Que ríen. Bien ahí, Pierre. Vamos, Capitán Víctor. Nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja. Brownie. Un amor. Mirá, y me hace, ¿no? Me hace la cariño. Vos sabés. Vos sabés. Brownie. Brownie estará. ¿Qué dicen los bolivianos? No, está segundo esclay. Atención, las chismosas. Se juntan las chismosas. Espero que no se estén contando chismes, sino que estén viendo opciones para robar el puntaje, chicas. Muy bien ahí las chismosas. Ahora lo que va a pasar es lo siguiente, Ronald. Si usted se equivoca, le da chance que le roben el puntaje hasta ahorita. Así que vamos con mucha atención. Ronald, nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja. Nunca lo he dicho, ni me lo han dicho, pero creo Arroz con Leche. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, ay. ¿Me quiere casar, pues? Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa tejer, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¡Aplauso para Ronald! Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Bueno, visto que este programa todo ha sido alrededor de un matrimonio. Estamos hablando todo el tiempo. Tal vez estamos felices los que estamos solteros. Hello. Vamos, Ronald. Dijo Arroz con leche. ¿Estará Arroz con leche? ¿Qué dicen los bolivianos? No está. Hay chance para la chismosa. Rápidamente, Melissa, dale una opción a Andrea, tu capitana. Nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja. Panquecito. Panquecito. ¿Natalia? Caramelito. Caramelito. Alison. Bomboncito. Bomboncito. Andrea, usted es la capitana, tiene tres buenas opciones, pero si usted cree tener una mejor, la dice y esa es la que vale. Te pregunto, Andrea, para robarle el puntaje a los chicos, a los matriquis. Nombre de un postre con el que le dirías de cariño a tu pareja. Bomboncito. Bomboncito. ¿Estará Bomboncito? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Aplauso para las chismosas que vienen esta ronda! Chicos, les quiero decir que tenemos un récord en el programa, nuestro primer récord. Nunca se había visto puntajes tan bajos en las primeras dos rondas. Miren esto, por favor. Los matriquis tienen 10 puntos. Y las chismosas acaban de robar 29 puntos. Un aplauso para los dos por vencer el récord de este programa. Y hablando de este programa, muchachos, vamos a ver las respuestas que nos faltaron. ¿Qué nombre de postre le dirías a tu pareja de cariño? A ver la número 8. ¡Chocolatito! ¿La número 7? Si yo llego a tener una novia, quiero que me diga, allá viene mi tres leches. Anótense a esa chica. Apodo para ustedes también. Mira, te presento a mi novia. Le digo la tres leches. Ahí está. Bueno, la número 6. Me dio cursi ese, ¿no? La número 5. ¡Víctor! Te mató de risa, Víctor, de nuevo. ¿Qué le dio chiste ahí, Víctor? Pero, ¿cómo puestre, leche, pay de limón? Víctor, la pregunta es, ¿qué postre llamaría? Pero imagínate diciéndole a tu corteja, vení acá mi pay de limón. Todo tiene su porqué. Ahora, imagínate que le diga, vení acá mi pay de limón, que te voy a comer de postre. Ya tiene precio, es cómodo, ¿me entendés? Y todo tiene su porqué, mi querido Víctor. Y la número 4. Pan. Chicas, ¿les gustaría que le digan, veníte mi panquecito? ¿Pan? ¿Sí? Más o menos. Bueno, un aplauso para los bolivianos que son encuestados en este programa y que nos ayudan con toda su respuesta. Ok, muchachos. Continuamos con el programa y debo decirles, Miguel y Natalia, esto es Ronda que Duplica. Muchachos, bienvenidos aquí al Botón de la Verdad. Escuchen esto, serán seis, perdón, cinco respuestas populares. Atención, muchachitos. En nuestras prendas nunca debe faltar, en nuestras ropas siempre están. Son espacios muy necesarios y más aún si se trata del pantalón. Encuestamos a 100 bolivianos. El botón ha sido tocado, por lo tanto, la respuesta tendrá que ser dada, Miguel. ¿Cuál es tu respuesta? La billetera. ¿Estará la billetera sí o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No te la puedo creer! Sin embargo, Miguel, que sirva de lección para todos. Ni siquiera terminé de hablar, pero claro, hablé al respecto del pantalón y el muchacho pilas, dijo la billetera, pero no terminé de decir la pregunta. Y es la número cuatro, por lo tanto, tiene opción mi querida Natalia. Decía yo, encuestamos a 100 bolivianos y les pedimos que menciona algo que hay en tu bolsillo. Una foto. Una foto. ¿Estará una foto? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, por lo tanto, jugamos con los matriquis. ¡Sí! ¡Qué golazo que metió Miguel! Sin querer, queriendo, le salió una chinelita ahí. ¡Wow! Una tijera. Una tijerita, sí, señor. Pierre, ¿cómo estás, Pierre? Bien. Tranquilo. ¿Seguimos? Sí, claro. Vamos, Pierre. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Mi celular. El celular. ¿Estará el celular? ¿Qué dijeron los bolivianos? Está muy bien ahí, Pierre. Está el celular. Víctor. Vamos con usted, muchacho, capitán. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Llave. Llave. ¿Estará llave? ¿Qué dicen los bolivianos? Muy bien, ahí, Víctor. Quedan dos y completan todo el panel y se lleva la puntuación que duplica y ahora sí son buenos puntos. Así que, Ronald, concentrado. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Quinto. Moneda. Moneda. Dinero. Dinero. Víctor, esta ronda le toca a Ronald. Perdón. Te pido mil disculpas, Víctor. No, perdón. Yo te pido perdón a vos. Yo te pido mil disculpas. Te acepto tus disculpas. Y yo te acepto tu perdón. Gracias, Ronald. Así tratamos los compañeros, ¿vieron? Ahora sí, mi querido Ronald. Decía usted quinto. Quinto, moneda. Dinero. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Estará dinero? Veamos. La número uno. Ay, Miguel. A ver si la salvaje está como la salvaste hace ratito. Queda la última. Y se pueden ir sin ningún strike, que es lo más lindo. Así capote, diríamos. Miguelito, te pregunto. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Lapicero. Ah, ay, Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Ah, ay, Miguel. Lapicero. Ah, Miguel. Está con todo el sonidista hoy. Lapicero, dice Miguel. Y acá dice, ah, ¿cómo va a decir eso? En casita me imagino están renegando también, pero acá no hay respuestas incorrectas. ¿Estará Lapicero o no? Veamos qué dicen los bolivianos. Oh, está Miguel. La fregaste, Miguel. Poneme el audio. Ponemelo el audio. ¡Ah, ay, Miguel! Atención, mi querido Pierre. Usted puede salvar al equipo, Pierre. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Factura o recibo. Es algo que compré, Diego. Factura o recibo. ¿Estará una factura o un recibo? ¿Habrán respondido esto los bolivianos? Veamos. Segundo strike, se junta la chismosa rápidamente. No para chismosear, sino para tratar de robar el puntaje a los chicos de los Matrix. Víctor, capitán. En sus manos está el destino de su equipo. Le pregunto. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Es un poco capciosa, pero creo que hueco. Un hueco en el bolsillo. ¿Se va usted por el hueco? El bolsillo. El bolsillo. Se arriesga usted. Se va por esa respuesta. Está ok. Un hueco. Tengo en mi bolsillo, dice Víctor. ¿Podrían haber respondido esto los bolivianos? Atención, porque si no es así, las chicas, las chismosas podrían robar el puntaje. ¿Estará hueco? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señores. Opción para las chismosas. Vamos rápidamente. Amiga Melisa, dé la opción a su capitana. Menciona algo que hay en tu bolsillo. Labial. Labial. Natalia. Natalia. Chicle. ¿Tu bolsillo? Chicle. Ay, sí, me lo imaginé mascado ya, perdón. Cosa mía. No, no, nuevo. Cosa mía, claro, uno nuevo puede haber. Alison. Una moña. Una moña. Tenés tres opciones ahí, Andrea. Sos la capitana. Lo que usted diga es lo que vale, ¿ok? Para robarle la puntuación al equipo Los Matriquis, te pregunto, Andrea, menciona algo que hay en tu bolsillo. Audífono. Audífono. ¿O tarjeta? O tarjeta. Lamentablemente ya dijo audífono y con esa nos quedamos. La primera que dicen es la que vale y que sirva para todos los futuros competidores. Atención, señoras y señores, audífono. ¿Estará audífono? ¿O no? ¿Qué dicen los bolivianos? No está esta ronda de la gana de Los Matriquis? Y ahora sí hablamos de buenos puntos. Bien, muchachos. Perdón, las chicas tienen 29 puntos y los Matriquis hasta el momento ya sumaron 190 puntos. ¿Qué respuesta era la que faltaba, muchachos? La vamos a ver a continuación. Mostrame cuál no pudieron adivinar. La número 5, por favor. ¿Cuál era? Papel y pañuelo, pues, para limpiarnos, chicos. La naricita. Un aplauso para los encuestados, por favor. ¡Pierre y Melisa a jugar ronda que triplica! Chicos, a partir de este momento se intensifica todo. Acá se decide qué equipo gana los 3.000 bolivianos y va por el viaje al Caribe. Así que mucha suerte a jugar, señores. Serán cuatro respuestas populares. La niñez viene cargada de travesuras y cada una de ellas con consecuencias como el castigo, la huasca o el chicote. Le preguntamos a 100 bolivianos. Cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? A mi hermano mayor. A mi hermano mayor. Estará esta respuesta. Veamos. La número uno. ¡Jugamos con los matriquis! ¡Ay, muchachos! ¡Qué suerte que tienen! Muy bien. Víctor, capitán de los matriquis. Si usted está viendo en este preciso momento el programa, se llama los matriquis porque los cuatro han tenido decepciones amorosas con el matrimonio. Después usted lo ve el programa completo. Atención, Víctor, cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? A la mascota de la casa. A la mascota de la casa. ¿Está o no? ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores, la número tres. Siempre le echamos la culpa al perro. Ronald, le pregunto. Cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? A mis amigos. ¿A mis amigos? ¿Estarán mis amigos? ¿Qué dicen los bolivianos? No, está primer strike para el equipo Los Matriquis. Vamos, Miguel. Atención, concentrado, Miguel. Cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? A mis tíos, primo. Una cosa es tío y otra cosa es primo, así que nos vamos a quedar contigo, que fue la primera que dijiste. A mis tíos le echaba la culpa, dice Miguel. ¿Estarán mis tíos? ¿Qué dicen los bolivianos? No, está segundo strike. Las chismosas pueden robar el puntaje. Chicos, acá se acaba todo. Aquí se define todo. La puntuación se triplica. Una sola respuesta. La primera palabra es la que vale. Si se arrepienten en el camino, lo siento. Así que tengamos en cuenta, nosotros siempre recomendamos leer las respuestas que ya están en el tablero para no repetirlas. Así que vamos con usted, mi querido Pierre. La responsabilidad está en usted, mi querido Pierre. Le pregunto, cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? A mis padres. Yo estoy apurado, porque esto es televisión, hay que apurarse, pero aquí es donde yo me pregunto. Tus padres te decían, ¿quién rompió eso? Y vos le decías, ¡ustedes! Algo así. Si mi madre me preguntaba, lo culpaba mi padre, y viceversa. Y si te enfrentaban los dos, arréglense entre ustedes. Ok, acá no hay respuestas incorrectas, señores. Atención, ¿estará o no mis padres? ¿Qué dicen los bolivianos? No, señores, no. Los bolivianos no culpamos a papá y mamá. Por lo tanto, las chismosas tienen opción de robar este puntaje. Y ojo, que acá se define todo. Melisa, opciones para tu capitana, Andrea. Cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? A mis primas. Primas. ¿Natalia? A mi niñera. Niñera. ¿Alison? Al gato. Al gato. Fue el gato, mamá. Ok. Andrea, ahí tiene usted tres opciones. Para robar el puntaje, señoras y señores, con esto se define la competencia y vemos quiénes pasan en busca del viaje al Caribe. Así que, Andrea, atención. Por 195 puntos, cuando eras niño, ¿a quién culpabas de tus travesuras? ¿A mis primos? A mis primos. Es la respuesta de la capitana de las chismosas. ¿Podrán ganar 3.000 bolivianos las chismosas o se lo darán los 3.000 bolivianos a los matriqui? Señoras y señores, vamos a ver quién gana y quién pasa la búsqueda del viaje al Caribe. ¿Está o no a mis primos? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Están con goles! Por lo tanto, las ganadoras son las chismosas. Están felices, están chochas y están también con la curiosidad de saber cuáles eran estas respuestas que no pudieron decir los matriquis también. Quedó una, mira, la número 2. ¿A quién le he hecho la culpa cuando era niño de mis travesuras? Atención. Confieso, a mí mismo, sí, confesaba, digamos. Sí, mamá, fui yo, fui yo. Bueno, señores, ¿están pasándola bien, sí o no? Sí. Muchas gracias por seguir ahí pegado a nuestra pantalla. ¿Quién diría que ser chismosas les traía felicidad? Ahora no solo les trae alegría, sino que les trae 3.000 bolivianos, el equipo de las chismosas. Bien, chicas, es momento de buscar que esos 3.000 bolivianos se conviertan en un viaje al Caribe, entre amigas para chismear en la playa, mientras el chisme sea sano y no sea un chisme malicioso, ¿no es cierto? Claro. Andrea, para esta siguiente ronda necesitamos a dos participantes, como usted es la capitana, necesito que me diga quiénes van a participar. Melissa y yo. Melissa y usted, ¿quién participa primero? Yo. ¿Usted? Sí. Entonces, Melissa se va a nuestro cuarto hermético y Andrea viene para jugar Dinero Rápido. Ok, mi querida Andrea, las reglas son las siguientes, vas a tener 20 segundos para responder 5 preguntas. Ok. En caso de no saber alguna, puedes decir paso. Ya. Si te queda tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que no pudiste responder para tratar de ser respondida. Ya. ¿Estamos? Entre usted y Allison, tienen que... Allison, era... Melissa. Melissa, perdón. Entre usted y Melissa, tienen que sumar 200 puntos. Sumamos los 200 puntos y nos vamos al Caribe. Con las Amis, chisme, chisme, glu, 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 glu. Chisme seguido. Melissa ya está en el cuarto hermético escuchando buena música porque ella no tiene que escuchar absolutamente nada de lo que yo te pregunto. Ok. ¿Estamos, Andrea? Estamos. Venga, ese aplauso de los muchachos, por favor, para Andrea, se pueden ir a puntacar en las chismosas. Termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. Suerte, Andrea, suerte a las chismosas y usted en casita juegue con nosotros. Ahí les va. ¿Cómo te das cuenta de que alguien maneja mal? Apaga el auto. Cita un animal conocido por su velocidad. El tigre. Cosas que flotan. El, el, ay, ¿cómo se llama? El, ay, el flotador. Sin decir, marca, artículo de limpieza que encuentras en un baño. Bristar. Algo que tu mamá hace mejor que tu esposa. ¿Algo de qué? Tu mamá hace mejor que tu esposa. ¡Ay! Se nos acabó el tiempo. Bueno, señoras y señores, vamos a ver cuántas respuestas han coincidido con los bolivianos. Venga, por favor, por acá, Andrea. Muy bien, vamos a revisar cada una de las respuestas de mi amiga Andrea, la capitana de las chismosas. Pregunta número uno. Te pregunté, ¿cómo te das cuenta de que alguien maneja mal? Y usted dijo... Apaga el auto. Apaga el auto. ¿Cuántos bolivianos habrán coincidido con esta respuesta? Veamos. Uno. No. Uno dijo apaga el auto, Andrea. Pregunta número dos. Cita un animal conocido por su velocidad. Y usted respondió... Tigre. Tigre. ¿Cuántos bolivianos piensan que el tigre también es un animal de alta velocidad? Veamos. Ocho. Está bajito para dos preguntas, pero vamos sumando bien ahí. La número tres. Cosas que flotan. Y usted dijo... Flotador. El flotador. ¿Cuántos bolivianos también respondieron flotador? Veamos. Veamos. Bueno, ahí te fue mejor. Andrea, tenemos 30 puntos. Faltan 170 para llegar a los 200 que le va a corresponder a tu compañera. Atención. Número cuatro. Sin decir marca, artículo de limpieza que encuentras en un baño. Me ganó los nervios. Es una excelente marca, sí. Afortunadamente dijo Brickstar. ¿Cuántos bolivianos coinciden con Andrea? Veamos. Claro. Acá no coincidieron, no por la marca, sino porque se les pidió a los bolivianos que sin decir marca, digan algún artículo. Sin embargo, es una buena marca. Bien, ahí Andrea. Atención con la quinta pregunta. Traté de hacerla lo más rápido posible porque se acababa el tiempo y te pregunté algo que tu mamá hace mejor que tu esposa. Me preguntaste qué cosa, te volví a preguntar y se nos acabó el tiempo. Afortunadamente a Casero, 30 puntos. Un aplauso para Andrea, por favor. Vuelve a su lugar. Pero todavía faltan 170 puntos. Muy bien, que se venga Melisa para tratar de sumar los 200 puntos. 170 faltan, así que el aplauso para Meli. Meli. Está difícil, pero no es imposible en este programa. Ha pasado que en la primera ronda incluso casi se llenan los 200 puntos, así que mucha suerte, ¿ok? Vas a tener 25 segundos, a diferencia de Andrea que tuvo 20, para responder 5 preguntas. En caso de que una de tus respuestas sea igual que la de Andrea, vas a escuchar este sonido. Eso quiere decir que tenés que cambiar automáticamente de respuesta. Si no sabés alguna, podés decir paso. Y si te sobra tiempo, al final volvemos a la que no pudiste responder para ser respondida. ¿Estamos? Sí. Suerte, Melisa. Atención, termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. Ya. Mucha suerte, chicas. Atención. ¿Cómo te das cuenta de que alguien maneja mal? Porque se pasan las señales. ¿Cita un animal conocido por su velocidad? Jaguar. ¿Cosas que flotan? Inflador. Sin decir marca, artículo de limpieza que encuentras en un baño. Smart. Sparking. ¿Algo que tu mamá hace mejor que tu esposa? Cocinar. Estamos, sí, señor. Sobraron tres segundos. Aplausos para Melisa. Nos damos la vuelta, Meli. Y vemos nuestro tablero inteligente. Ok, Melisa. Ahí están las respuestas de Andrea. Hizo 30 puntos y usted debería hacer 170 para llegar a los 200 puntos y ganarnos el viaje. Vamos a revisar cada una de tus preguntas y respuestas. ¿Cómo te das cuenta de que alguien maneja mal? Y usted respondió. Se pasan las señales. Se pasan las señales. ¿Cuántos bolivianos coinciden con Melisa? Veamos. 12. Te cuento que la más popular de esta pregunta fue la forma de estacionar. Ahí es donde uno se da cuenta si manejan mal. La número 2 cita a un animal conocido por su velocidad. Y usted dijo jaguar. ¿Cuántos bolivianos también coinciden con esta respuesta? Veamos. 13. 55 puntos hasta el momento. La respuesta más popular acá fue el guepardo o chita. Fueron las más populares. La número 3 cosas que flotan. Usted dijo. Inflador. Un inflador. ¿Cuántos bolivianos coincidieron? Veamos. Ninguno dijo inflador. La más popular acá fue barcos. Barcos. Los barcos flotan. Sí, señor. La número 4. Sin decir marca, artículo de limpieza que encuentras en un baño. Usted dijo una marca y esto no está tampoco. Por lo tanto, ningún boliviano dijo. Jabón era la respuesta más popular en esta pregunta. La número 5. Algo que tu mamá hace mejor que tu esposa. Y usted dijo. Cocinar. Cocinar. Las mamás siempre cocinan deli. ¿Cuántos bolivianos coinciden? Veamos. Veamos. Y bueno, acá te fue bien. Esta fue la más popular. 132 puntos. No alcanzó para el viaje. Pero sí alcanzó para el aplauso del público, señores. Para este equipazo. Vénganse las chimosas que tengo que regalarles algo. Que se han ganado solitas por venir a este programa. Señoras y señores. ¿Dónde está la capitana Andrea? Aquí tiene Andrea. 3.000 bolivianos. Que lo disfruten, querida Andrea. Y mientras se lo paso, le tengo que decir que esta actividad es controlada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Pero para la alegría de ustedes, los chicos Los Matriquis quieren felicitarla. Si hay alguna soltera, seguro le van a robar el número de WhatsApp. Así que atención, Melissa. Señoras y señores, que pase el equipo Los Matriquis. ¡Vénganse! Víctor, Pierre, Miguel y Ronald. Mirá, cuatro anillos disponibles para cuatro chicas que quieran buscar la felicidad con el matrimonio. Señoras y señores, ¿cuándo va a venir usted? Lo estamos esperando. Nos encantaría tenerlo a usted, con sus amigos, con la familia, sobre todo. Con compañeros de trabajo, de la universidad, de donde usted quiera. Amigos de barrio. Para eso es este programa. Para saber lo que 100 Bolivianos dice. Para entretener y para regalarle dinerito en efectivo o un viaje en el Caribe. Señoras y señores, nos vemos mañana. Mañana es viernes. Luego de este programa, sea el mejor informado. Con que no me pierda. Gracias, público maravilloso. Que Dios nos bendiga a todos. Esto fue 100 Bolivianos. ¡Vive! ¡Ya Bolivia los queremos! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.